La fiebre, como todos sabéis, es un aumento de la temperatura corporal. Se considera fiebre cuando la temperatura corporal llega a 38 grados. 38 grados o más es fiebre. Entre 37 y 37,9 se considera febrícula. La causa más frecuente de fiebre en los niños son las enfermedades víricas, es decir, los virus. Es importante destacar que aunque haya un pico importante de fiebre, un pico de fiebre alta, esto no quiere decir necesariamente que vuestro hijo tenga una enfermedad grave. Hay enfermedades graves que cursan sin fiebre o con fiebre no muy alta y otras enfermedades que no son graves que cursan con fiebre alta. Por lo tanto, a más fiebre no quiere decir que vuestro hijo esté más grave. Es importante destacar que si tu hijo hace fiebre, no hay que ir corriendo a urgencias. Primero, sentido común. ¿Cuándo hay que ir a urgencias? Cuando el niño tiene fiebre. Tenéis que ir a urgencias si vuestro hijo tiene menos de tres meses de vida. Si vuestro hijo es más mayor de tres meses de vida y tiene fiebre, nos tendremos que fijar en otras cosas. Por ejemplo, si vuestro hijo tiene fiebre y tiene manchas en la piel que no se le van cuando apretamos, si vuestro hijo respira mal, si vuestro hijo vomita todo lo que come, todo lo que bebe o veis que no está bien de estado general, es el momento de ir a urgencias. En el resto de niños, si son niños sanos, bien vacunados, no será necesario de entrada ir a urgencias. Daremos antitérmicos y si la fiebre dura más de 24 horas, conviene que contactéis con vuestro pediatra para que le hagamos una valoración clínica.